Quiero manejar muy lejos y sacarte de mi pecho La luna entra por mi ventana y me sigues haciendo falta Ya me siento la noche, voy gritando mil reproches En mi chevy al volante, música decepcionante Noventa kilómetros atrás, erras mi debilidad Noventa kilómetros atrás, no podía ni pensar Con mis compas no quiero ni hablar, te lo dije una vez más Cometí un error que está de más, confiar en alguien que no sabe amar, amar, amar En alguien que no sabe amar Y me bastaron noventa kilómetros por recorrer lo que sentí Y me di cuenta que lo que empieza acaba y esto para mí es el fin Él tiene una historia linda y te aseguro que esto no se va a repetir Y no más noventa me bastaron y somos los reales del río Todo México lo malo, no se te canta feliz Regálame solo una noche, no esperes de mí ni un reproche Tan solo quiero agradecerte las veces que me hiciste tanto, tanto, tan feliz Feliz, feliz Noventa kilómetros atrás, fuiste mi debilidad Pero yo ya no pienso parar Me he convertido en alguien nuevo y no verás Jamás, jamás, a este loco más llorar Y me bastaron noventa kilómetros por recorrer lo que sentí Y me di cuenta que lo que empieza acaba y esto para mí es el fin Él tiene una historia linda y te aseguro que esto no se va a repetir Noventa kilómetros atrás, fuiste mi debilidad Noventa kilómetros atrás, fuiste mi debilidad